Yo lo veía, pero nunca lo vivía así. Es terrible. ¿Y más o menos qué hora fue? Como a las 5, pero no sabría 7. ¿Se largó la tormenta normalmente? Sí, se largó a llover, pero fuerte. Se largó primero las primeras gotitas y después empezó a llover fuerte, fuerte, fuerte. Y ahí fue cuando vino el viento y se llovó todo. Un viento, un segundo fue, porque el viento pasó, digamos. No sé si fue una cola de tornado, no sé qué habrá sido. Un segundo. ¿La casa de ustedes era más afectada, digamos? Sí, no sé, la verdad alrededor no sé, no sabría decirte. ¿Y ustedes estaban todos adentro? ¿Cuántos son ustedes? Cuatro, ¿sabés? Cuatro. ¿La beba y el nene? El nene y mi barrio, sí. ¿Y le voló todo el techo? Sí, lo hizo. Sí, lo voló. Yo allá en la casa del vecino, pasando en la casa del vecino, pasaba un techo. No sé qué clase de viento habrá sido. La verdad que es la primera vez que vivió algo así. Sí, porque también arrancó los postes de luz. Los postes de luz arrancó, sí. La verdad que no... ¿Usted es ni bueno que no le estimó a ninguno? No, no, gracias a Dios no. Gracias a Dios. ¿Y qué dices, inmediatamente que fuiste a la casa de...? Me fui a la casa de mi suegra, que vivía acá en una cuadra, a pedir ayuda porque no sabíamos para qué hacer, porque nos quedamos en blanco. No, no imaginamos que iba a pasar algo así. La verdad que no. Fue inesperado. ¿No es habitual que pase este tipo de tormentas? No, no, así no. No, no. Aguanta viento y todo de las tormentas normales, digamos, pero así no, nunca, jamás. Bueno, tuvimos algunos llamados y nos organizamos con Daniel Agamilita, el director de Agente Civil, con Mauro García, el delegado de Malvinas, con Martín Durañona, el estudio social. Lo distribuimos en pequeñas cuadrillas con el personal que contábamos, bueno, y acudimos a darle auxilio a estas familias, en lo que pudimos ayudar. Y sí, bueno, una familia que fue la más dañada, que se devolvió totalmente todo el techo de la vivienda, y bueno, acudimos a darle acompañamiento para solucionarlo, ¿no? Con materiales que contábamos en la nación social y con los elementos que habían quedado, colocamos un techo provisorio a cuestión de los sujetos personales, no todos los sujetos personales que se echan a perder. Y bueno, en realidad nosotros trabajamos en protección ciudadana y lo que nos preocupa es la integridad física, bueno, de todo los vecinos de Daniel Agudríguez, y bueno, acudimos a darle acompañamiento, gracias a Dios no hubo ningún lastimado. No pasó a mayor, a un hecho mayor, y una vez que estuvimos allí nos quedamos con los vecinos, aunque no pudimos solucionar precariamente el problema, hasta la mañana ya nos quedamos en una mejor solución. ¿Ahora se quedan en alerta? ¿Ya nos quedamos en alerta? Bueno, en este caso a ver, personal, nos bajamos un poquito, se fue a cambiar y sí, nos quedamos en alerta, porque no sabemos qué va a pasar el resto de la noche. El año ya había concluido, estuvieron trabajando en Wermes, y también concluyeron la tarea que estaban haciendo, y bueno, sí, ya nos comunicamos, y bueno, también nosotros vamos a ir a cambiar, y no se quedan en alerta, y yo quiera que no pasen nada.